Mi nombre es Arturo Marcelino Medina, nací en Cantábora, en el municipio de Freite. Mi vida en las artes ha sido el trabajo, la dedicación a la pintura, pintar. Antes había mucha exclusión en la pintura y ahí había como una élite donde no entraba uno. Yo he visto que últimamente estamos siendo tomados en cuenta, porque la plástica se crece con todo, no con una élite. A mí me gusta mucho el trabajo geológico de los minerales, por eso en mis cuadros se notan mucho los colores metálicos y también esos relieves que creo para tratar de sacar del plano el color, sacarle belleza a la propia tierra. Para mí el arte es la expresión máxima del ser humano, de mi soledad, de mi tristeza, de mi alegría, la confrontación, todo lo que uno puede ver, eso es para mí el arte. Yo creo que todo esto que está sucediendo es un compromiso para mí y seguir creciendo. Y la forma de crecer es estar pintando cada momento. De verdad que yo felicito el momento que está viviendo el arte en Venezuela.